La próxima semana el expresidente Donald Trump podría dar testimonio en el Capitolio estadounidense según lo anunciado por el líder del segundo juicio político en contra del exmandatario, el representante demócrata Jamie Ruskin. La invitación advierte que el testimonio se realizará bajo la gravedad de juramento y podría tener lugar antes o durante el inicio del juicio en el Senado, programado para comenzar el 9 de febrero. Trump, a través de su portavoz, inmediatamente rechazó dar testimonio voluntariamente en el proceso. Sin embargo, el Senado podría obligarlo a presentarse con una citación. Entretanto, los demócratas de la Cámara de Representantes también decidieron con una votación remover de dos comités a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene. A falta de acciones concretas de liderazgo de su partido para frenar la promoción de sus posiciones conspiracionistas e instigadoras de actos violentos contra los demócratas, con una votación que solo requería una mayoría simple, la controversial representante fue expulsada del Comité de Educación y Trabajo y del de presupuesto, con 230 votos a favor de la remoción. Para mantener la unidad en el partido, el liderazgo republicano de la Cámara no determinó acciones concretas para frenar las controversiales declaraciones y acciones de la legisladora en cuestión. Esto llevó a la votación. En cambio, los líderes describieron el cambio de posición de la legisladora en estos temas, mientras Greene criticó a los demócratas por la decisión de removerla. Y si este Congreso va a tolerar a miembros que aceptan disturbios, que han lastimado al pueblo estadounidense, atacan agentes de la policía, ocuparon propiedades federales, quemaron negocios y ciudades, pero quieren condenarme y crucificarme en la plaza pública por las palabras que dije, y lo lamento hace unos años, luego creo que estamos en un problema realmente grande, un problema muy grande. Entretanto, siempre en el nombre de la unidad, los republicanos decidieron ratificar en su posición de liderazgo a la número 3 del partido en la Cámara, Lindsay Cheney. La legisladora de Wyoming había votado a favor de llevar a juicio político al expresidente Trump, lo que levantó una gran controversia interna en el partido. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.